¡Suscríbete al canal! 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 uno más otro pesa y todo y todo junto ¿ya verás? Amiguito bolita, tú me hagas un favor ¿cuál amiguito? para ayudar a llevar una leña en mi casa está bien, vamos ¿ya verás? voy a llenar mi regadera voy a seguir regando mi agencia ¿ya verás? esto va a quedar ahí bacanísimo, bacanísimo ya está lleno ¿ya verás? la voy a seguir regando para que siga creciendo este que está chiquitito tú verás, este lo voy a vender más barato mira bolita, ¿qué hay para la que tenemos que llevar? mira, yo estoy parado más grande que mi casa vamos en calle, te vamos a llevar los que me están esperando ya que tú estás parado, camina ¿qué te parás ahora tú? camina, buen loco mira, estás loco para que acá nos vamos ¿ah? está como creciendo está como creciendo ha crecido media pulgada de un horizonte cuadrado te vamos a esperar aquí hasta que crezca otra chiquita ay, estoy cansado bolita ay, yo también estoy cansado pero todavía no me descansa en chiquitito aquí parado pero esta agua como que está pichando se acabó de nuevo ya bolita, ya descansamos vámonos ay, ya bolita, mira aquí hay más grande ay, ya así que es grande vamos, cogelo, para venderlo todavía vamos ya, 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 ya está muy bajo me voy a laña y me agite ahora unos momentos después ya, ya terminó de llevar dándole y me agite ay, pero muere ya me agita más peor, amigo ay, Dios mío, ¿dónde está? nos mojamos por este jailaba vamos a vender carísimo ahora abunda la caca que tranquila es la tranquilidad pero espérate yo tengo hambre yo me voy a dar mi hijo porque yo tengo bailado mi hijo yo lo voy a dar aquí para que nadie me lo coja ¿verdad que mi biberón está aquí? no, no a ver, me lo voy a beber yo la voy a beber mi biberón a mí me gusta mi juguito mi biberón porque sabe más bueno espérate yo tengo que ver a ver si no hay gente para que no me vean usando un biberón aquí no hay nadie yo me lo voy a beber aquí ajá, se mamó ya, se le fue la tetera para dentro pero espérate y suena a mi amiguito Marquilio que está bebiendo leche en biberón tú verás voy a buscar sus anejos para que lo grabe amiguito sus anejos dime amiguito chanchi oye, busca tu teléfono para que grabe Marquilio que está bebiendo leche en biberón dale, déjame botar ya lo tengo chanchi vámonos vamos, atégate que nos van a ver ya vamo, vamo, vamo ven, ven, tú tenés para grabar yo ven, ven, ven volvió Marquilio si Marquilio supiera que lo estamos grabando si se abrió una carrera cállate mejor si mis amiguitas estuvieran por aquí hace rato que quisieran de mi jugo eso debe ser más malo lo que se está bebiendo Marquilio malísimo yo voy a estar chimpó ahorita ay, ay mira, mira amiguito me también mierda sutanejo vámonos pues que se dio cuenta tú verás si ya lo encuentro le voy a dar comida oye, sutanejo no te atrevas a hablar ¿qué voy a hablar? ¿y si tú ya estás? ¿tú verás? yo lo voy a encontrar tú verás yo lo voy a encontrar tú verás lo voy a subir para el bus ya lo subí a verás vamos a caer mi caballo para jugar pero espérate mira después que yo lo dejé ah, míralo allá mira la pima y bajo caballo está como el otro cuando este minuto de llevar este monte me voy a ganar 25 pesos yo voy a irme a ir rápido este es el trabajo del mundo para que pueda trabajar y sentado pero mira mi amiguito a chance yo le voy a enseñar mi caballo amiguito mira mi caballo amiguito ahora no puede porque estoy trabajando pero amiguito mira mi caballo que bonito es ay si que bonito pero más hay veces que estoy trabajando pero amiguito yo estoy en el de mi amiguito claro que yo soy tu amiguito pero cuando yo estoy trabajando yo no puedo jugar y no amiguito ya le está bien amiguito no vas a estar amiguito pero amiguito pero amiguito yo no voy a jugar con mi caballo pero amiguito pero amiguito yo no voy a jugar con mi caballo pero amiguito es más yo no hay nada te voy a decir vende ahora de para adelante tú y yo no vamos sin mi amiguito dale también amiguito adiós 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 amiguito mi amiguito si no me quiere yo estoy un loco que no quiero amiguito yo le顧le si a papá o que yo no quiero tener ningún amiguito más nunca y a yo más o menos hasta los oídos para nootocar Pero espérate, yo tengo una buena idea para que hicieras mi amiguito, a verás. Por fin terminé y me voy para no escuchar más, amiguito Chachi, si me peironas te voy a regalar mi caballo. Claro que tú me vas a regalar, amiguito, este caballo te lo voy a regalar. Y a ver, amiguito, que tú me vas a regalar ese caballo. Pero claro, amiguito, pero con un colchón. ¿Cuál condición, amiguito? Que te vuelvas a ser mi mejor amiguito y te lo regalo. Tiramos para acá el caballo. Está bien, amiguito, para. Gracias, amiguito. Amiguito, y ya estamos amiguitos de nuevo. Ay, ñe, ñe, yo no te dije que tú ibas a ser amiguitos, yo lo que quería y caballo, ya bien. Ay, ay, cabrón, si yo te agarré. ¡Ajá, se mamó! Tío Pepe, de casualidad, ¿qué te está haciendo ahí? Ay, escúchame, que te tiré la arena arriba. No, tío, no se preocupe, que a mí me gusta jugar con arena. Oye, este condenado, ¿y qué tú viniste a hacer para acá? Ah, tío, yo iba cruzateando por ahí y lo veo a usted haciendo así. ¿Qué usted está haciendo usted aquí? Oh, Marquillo, sacando esa arena de ahí ahorita para llevarlo para mi casa. Pero, ¿y cuál es la arena, tío? Si yo no veo a ninguna. Oh, Marquillo, esa arena, ¿no la veis? Tío, Pepe, como loco. Ahí no hay nadie arena. Usted está como loco. Oh, Marquillo, pero mira la arena ahí. Y esa falta de respeto. Tío, usted sí está como loco. Yo no le estoy faltando. Y Pepe, si te entiendo, usted no, usted verá que eso no es arena. ¿Ah? Mira, tío, que eso no es arena. Ay, Marquillo, tú me estás dañando la arena ahí. No, tío, es para que usted vea que esa arena no es arena de nada. Déjame bajar, muchacho. Está bien, tío. Pero, tío, de casualidad, usted tiene cinco cheles para que me la dé. Ay, Marquillo, yo no tengo ni un cheles, si yo tuviera que te lo diera. ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué verdad que usted se me va a dar! Marquillo, ya yo te dije a ti, yo no tengo ni un cheles. Ya, 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 aguante, aguante. Yo tengo todos aquí, que son de la suerte. Te lo voy a dar, pero porque te me la diga, toma. ¡Qué idiota, tío! ¿Y esos cuantos son de verdad? Claro, Marquillo, son de verdad, todo bien, mire ahí. Toma, 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 que tengo que trabajar. Está bien, tío. ¡Gracias, tío! ¡Adiós! Hasta Dios que se fue Marquillo ese. Cada vez que viene me hace un tollo a mí. ¡Ah, qué tranquilidad, qué paz, tranquilito! ¡Ah, amiguito, adivina lo que me regalaron! Ya vino este, dañame mi tranquilidad. Pero, amiguito, mira qué fue lo que me regalaron. ¡Lórales! ¿Qué fue lo que te regalaron, amiguito? ¡Ah, amiguito, estos dólares que me los regaló mi tío Pepe! Dice, para que sea de la suerte. ¡Ey, ya, amiguito, ¿y cuántos dólares son? ¡Ah, amiguito, tú no estás viendo uno más ocho! Amiguito, ¿tú no sabías que eso es corte de mentira? ¿Cómo que era mentira, amiguito? ¿Tú no lo estás viendo tan aquí? ¡Son de verdad! Sí, amiguito, pero tú no puedes comprar nada con eso. Con esto sí tú puedes comprar, sí. ¡Y ya, amiguito! ¡Te lo vas a cambiar esto por eso! ¡Ay, ñeña, tú si eres tigre, yo no lo cambio, ¿no? ¿Cómo que tú no lo cambias, amiguito? Si me lo cambias, te voy a buscar mares esos donde es mi tío. Ah, bueno, te lo voy a cambiar porque a ti. ¡Toma! ¡Muchas gracias, amiguito! Y por si acaso, no haga revoluciones. ¡Ese es palomo! Ahora yo voy allí cada uno los dólares repando mis hijos. ¡Apunda la caca! Amiguito, prepárate, que voy a tirar el camión. Amiguito, prepárate, que me voy a contar mi velocidad. ¡Ey, ya, amiguito! Pero tú no sabes ni la que esté en un camión. ¡Ahora sí vas rápido! Amiguito, va a estar el camión para allá lejísimo. ¡Ey, ya le decía, amiguito! ¡Qué velocidad! ¿Qué lo voy a buscar entonces? Porque está para allá lejísimo. Yo no lo voy a buscar. Bueno, amiguito. Ese camión está demasiado lejos para allá. Yo lo que puedo hacer es ir a mi casa y a buscar otra cosa para jugar. ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Va, que toco para aquí sentado! ¡Ah, pues está bien, amiguito! ¡Apéreme ahí! ¡Pero espérate! ¿Y dónde está mi micrófono? Que yo no lo veo. ¡Ah, pero verdad que mi micrófono está allí! ¡Yo estoy como loco! Amiguito, míralo aquí el micrófono. ¡Ey, diablo, amiguito! ¿Y quién te regala ese micrófono? ¡Ah, amiguito! Ese micrófono estaba hace como 400 días en una casa ajena y yo lo cogí prezado. ¡Ey, diablo, amiguito! Te te presté muchas cosas. ¿Pero y qué vamos a hacer con ese micrófono? ¡Ah, amiguito! ¡Vamos a jugar! ¡Que el micrófono es una pelota! ¡Apáreme! ¡No, no, 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 machi! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a jugar con el micrófono que cuando tú hablas se te cambia la voz. ¡Ey, diablo, amiguito! ¿Y qué comienza? ¡Comienzo yo! ¡Apú, está bien, amiguito! ¡Apáreme! ¡Elo, tiche! ¡Elo, tiche! ¡Aguayú! 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 ¡Ey, diablo, amiguito! ¡Pues tú aprendiste a hablar inglés! ¡Corre, claro, amiguito! ¡Que yo te... ¡Checate esto! ¡Hola, guapo! Bueno, amiguito. ¡Tú estás como raro! ¡Yo no te diré raro, no! ¡Toma, ahora te toca a ti! ¡Papárate, amiguito! ¡Que voy a hablar! ¡Hola, niños y niñas! ¿Cómo estás? ¡Eguí al amiguito! ¿Y quién fue que habló? ¡Ah, amiguito! ¡Yo mismo hice eso! ¡Eh, amiguito! ¡Qué bacano! ¡Tirame mi micrófono, vejito! ¡Papá, amiguito! ¡Hola, sin niño! ¡Papá, amiguito! ¿Y cómo es que tú la haces, hermano? Porque a mí no me sale. ¡Ah, amiguito! ¡Mira lo que tú tienes que hacer! ¡Luego haya los pies, amiguito! ¡Cierra la mano! ¡Y después, cierra los ojos! ¡Y si no te salió, tú no sabes! ¡Ah, pues, vamos a ver si me sale! ¡Hola, sin niño! ¡Ya, no me quiero! ¡A mí no me sale nada! ¡Ahí estoy, mamá, que te sale! ¡Sí! ¡Ese loco, rechazo! ¡Y no sabe nada! ¡Dágame el micrófono para acá, mejor! ¡Sigo muriándote! ¡Dágame el micrófono! ¡Ya mira, Chanchi, la gropa que llegó así! ¡Amiguito! ¡Sí, mamá, ¿qué? ¡Amiguito! ¡Mira este botón que tiene aquí! ¿Y para qué este botón ahora? ¡Ah, amiguito! ¡Chequé! ¿Para qué eso? ¡Hola! ¡Yo me llamo Chanchi! ¡Ey, bien, amiguito! ¿Y cómo tú hablas igual que yo? ¡Ah, amiguito! ¡Hablando! Bueno, amiguito, ya tú me estás asustando ¡Eso no, no, amiguito! Podemos ser de Chanchi Bueno, amiguito Yo me voy más ¡Eso es Chanchi es pendejo! Pero lo que él no sabe Es que esto graba todo lo que él dice Bueno, amiguito Yo me voy más ¡Ey, ya le presta a Tani no me sirve! Hace muchas que yo no me la ponía Yo se lo voy a regalar a uno de los amiguitos míos Pero, espérate Yo dejé mi bota allí Yo estoy como ¡Ay, loco! Eso me pasa Pues yo estoy de loco Porque yo Yo ni me baño a veces Ajá, maquillo Que tú no te bañas Lo voy a regar en el barrio ¡Es mentira, amiguito! Yo sí me baño ¡Ah! ¡Yale! Mírame a mi amiguito Canica allá Yo le voy a preguntar A ver si le sirve ¡Ey! Amiguito Canica De cual salida Ese te ni te sirve ¿Pero cuál tenis, maquillo? ¡Ah, amiguito! Este tenis Y es yo ¡Tíramelo a ver si me sirve! ¡Va bien! Toma, amiguito Pero, maquillo No me sirve ni el dedo de la mano Toma, pregúntale a Chanchi ¡Ay, que le pregunto, amiguito! Que le pregunto a ver si le sirve Ya yo sé por qué tú tienes el apellido Caco Loco No, amiguito Mi apellido Caco Loco Es porque yo soy normal ¡Adiós! Ese maquillo es como loco Ese debería vivir en un tanque Para que nadie lo vea ¡Ajá! ¡Se mamó! Ese cree que yo soy loco Tú verás Me voy a llevar la varilla más gorda Para suerte chigua ¡Amiguito Chanchi! Ese, alguien que me está llamando Bueno, yo no veo a nadie Yo voy a seguir pelando mi varilla ¡Amiguito! Ese, sí, mi amiguito Marquillo Amiguito Marquillo Estoy atrás de ti Ese, pero mira mi amiguito allí Y yo ya mandalo para acá Yo estoy con más loco Amiguito Chanchi De casualidad ¿A ti te gustan los tenis? Pero claro amiguito Que a mí me gustan los tenis En el closet de mi casa Yo tengo cuatro tenis ¡Ah! Y de casualidad ¿No te gustaría otro tenis? Pero claro amiguito Que me gustaría Porque yo quiero tener más tenis Porque yo nada más tengo cuatro ¡Ah! Pues pruébate este amiguito A ver si te sirve ¡Para Marquillo! Tu tenis ni me sirve ¡Ey ya la amiguito! Yo pensaba que era de tu usar ¿Cómo se me va a servir amiguito Marquillo? Tú no vas a ser chiquitito ¡Ah! Y de casualidad Tú no sabes a quién le sirve ese tenis Pero espérate amiguito Marquillo Ya tú solo probaste a bolita Yo creo que no amiguito ¿Tú puedes ir conmigo Azúcar? Pero claro amiguito Que yo sende y vive Cáime atrás ¡Espérame amiguito! Espérate amiguito Marquillo ¿Dónde que está? ¡Míralo allá! ¡Vá bien! Espérate amiguito ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? ¡Se lo digo yo! ¡Está bien amiguito! ¡Amiguito bolita! ¡Sí! ¡Li! ¡Li! Amiguito Marquillo ¡Pasa maiteno! Amiguito De casualidad ¿A ti te sirve este tenis? ¡A cuándo tú me lo vas a vender! ¡Ah amiguito! Este tenis cuesta uno más otro peso Para ti Yo te lo dejo gracias ¡Ah! ¡Pasa por acá! ¡Ah! ¡Páralo amiguito! ¡Y ya la amiguito! Que fue para allá ¡Ya la maquillo! Tú ni para eso sirve Ya lo voy a tirar yo ¿Qué más tamaño son? ¿Te estás sirviendo amiguito? Sí amiguito Espérate que me estás entrando Ahora que me sirvo este tenis Para que me lo rega Bueno maquillo Yo creo que no lo sirve tampoco Bueno amiguito Yo pienso lo mismo ¿Qué? Si fue tu culpa No me sirve nada ¿Cómo que fue mi culpa? Yo que era un enano Y tenía muy grande para ti ¡Ah amiguito! Que tú eres un enano Y por eso no te sirve ¡Ah! Mejor mándate Bueno chachi Mejor mándate ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! 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 amiguito mequilo pero espérate yo tengo juguete yo no te he enseñado y de cual amiguito si yo no lo he visto espérame ahí que lo voy a buscar está bien yo te espero aquí que juguete será que no es mentira bueno yo voy por ahí sentado donde será que te deje mi brinca brinca piensa piensa ah ya yo sé ajá mirate aquí como un pendejo mira amiguito más que lo que yo te quiero enseñar y se llama brincar y ya la amiguito y que te haces con esa cosa pero amiguito tú te diste un cocotazo con esa espada si amiguito pero no me rolies pero 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 dime que tú vas a hacer con esa cosa oh amiguito con esto se brinca y muy hay pero amiguito y para que yo quiero brincar como yo brinco con mis pies con esto no se brinca así no chequea tú ve amiguito así es que se brinca y ya la amiguito y tú me la puedes apretar bueno yo te la apretar pero si tú solo sale ajá jajaja pero claro amiguito que yo senta esa cosa que estaba relajando era contigo bueno yo espero que tú sepas ya ver amiguito que yo se hasta más que tú y ya le dije y como fue que mi amiguito lo hizo yo no sé pero no pero no maquiles tú dijiste que tú sabías pero claro amiguito que yo sé lo que pasa es que si yo me monté no era así era de otro color no maquiles si tú no sabes montar dámelo ven que yo puedo seguir brincando ya la amiguito y ahora que tú somos la barra de usar tú no sabes ni brincar pasame y me brinca brinca rap está bien toma y más nunca vuelvo a jugar contigo me voy a dar para que tú veas que te iba a dar lo tuyo pero ni yo sé pero ni yo sé amiguito y es muy raro que tú no me parejas de jugar pero maiquilio yo no quiero que te te metes ahora amiguito aquí otra de ti oye dale maiquilio y tú no te fuiste para allá ahora mismo si amiguito pero yo me dejó y vestí para acá porque quiero jugar por favor préstame tu risa oye mamá y yo no te hablo de ti no te voy a prestar nada ya le está bien amiguito yo no quería jugar yo no quería ya por fin se fue maiquilio ahora se verá que yo puedo jugar y tranquilo amiguito por favor déjame jugar pero maiquilio como que te pareces rápido ya tú me tienes ahí tú no te voy a dejar jugar amiguito y me deja jugar te voy a apretar mi chaco loco pero maiquilio ese muñeco tan feo amiguito por favor déjame jugar pero maiquilio quien va a querer jugar contigo con ese muñeco tan feo amiguito feo es tu abuela y ese muñecito es hermoso adiós abuelo y quien le había dado a ese muñeco a maiquilio porque si fuera a mí yo lo boto se verá mi amiguito Shashi se vuelve a apretar es más ese muchacho no vuelve a ese amiguito manuca manunquísima se verá se verá se verá se verá ay tú te estás apretando de mí se verá ah ay lady yo me voy a irme a boy jiji qué bacano estás querendo esto esta cámara graba profesional no pero agua estoy grabando otra cosa ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 y yo llamándolo mira chanchi y marquilio y yo no lo estoy llamando ustedes y cuando tú me llamó bueno yo no escuché nada porque yo estoy rimiendo y van a seguir viniendo párense bien para que me vayan a tu hermano que le voy a dar un peso miren vaya a Mendes Ramón a comprar la caja de fósforo y ese es el peso de ustedes ay 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 marquilio déjenme rápido que yo no tengo el tiempo de ustedes chanchi tú sabes lo que vas a comprar verdad si yo se lo puedo ay si mami supiera que yo no te he coitado ninguna escoba me castigara por tres meses y mi mujer me va a quedar aquí tranquilita ajá se mamó pero espérate catalina tiene tres horas que salió a coitar la escoba esta puñetera y no ha llegado tú verás lo que yo lo voy a hacer yo lo voy a esperar aquí sentar a ver con qué cuánto ya va a venir ay kilio pero espera ti que fue lo que yo no mando a comprar bueno amiguita yo no sé bueno maquilio vamos a seguir corriendo a ver si nos cuidamos ay estoy sabiendo como mami déjame ponle ella para que no me diga nada mami si usted supiera que no había escoba como que no hay escoba si este monte está lleno de escoba oye lo que vamos a hacer póngame el teléfono y vaya a la manta de guayabi ponga los brazos para arriba y los pies en el aire hasta que llueva déjale mami pero yo no le he hecho nada mami a usted se me va bueno bueno socio bueno ya usted no puede bailar bueno maquilio ya llevamos 22 kilómetros corriendo y todavía no nos quedamos lo que yo nos mando a comprar bueno amiguita vamos a rebajar y preguntarle yo para allá yo tengo una buena idea vamos a ir para la casa y no vamos a comprar está bien amiguita es 50 pesos para mí y hay pesos para ti ya estoy protegido mira chanchi y abuelita ya yo no me la voy a pegar mucho este que ya estoy protegido amiguita que ustedes están haciendo piedra papel o tijeras amiguita aquí jugando piedra papel o tijeras amiguita no nos podemos pegar y mucho no es el amiguito maquilio esa mascarilla eso ya pasó de moda ese ni existe ya no amiguita yo escuché a ti en la noticia que el que no usa mascarilla se va a dar una cosa que va a empezar y se va a hacer así marquilio ese ya pasó hace dos años no amiguita ese ya lo vi ahorita en tiki toki como que es tiki toki amiguita es tiki toki ah toki toki oye ahora vi que toki toki lo pusiste mas peor pero hoy es que a ustedes les pase eso que yo vi en esa cosa que se llama eso mismo que tu dijiste maquilio tu no entiendes que ya eso pasó hace dos años eso ni existe y para que yo lo vi entonces eso ahorita tu lo viste fue que un video viejo y te apareció de nuevo si cuen bruto ah está bien y yo puedo jugar con ustedes pero claro maquilio dale para acá está bien espera papá lo tijeras espera papá lo tijeras amiguito yo voy a jugar con ustedes pero no se me peguen mucho yo voy a jugar desde aquí pero maquilio ya quítate esa mascarilla no amiguito muchas gracias yo no me la voy a quitar tiki ay no si no te voy a quitar la mascarilla no va a jugar con nosotros eres tú o eres yo que la tengo tú eres que la tienes ustedes están comando yo no me voy a quitar mi mascarilla no ah pues no va a jugar con nosotros entonces también yo no voy a jugar con ustedes yo no voy a jugar con ustedes ustedes de verdad pero espérate mire un mango allá dame una amiguito chachi y ahora que fue ustedes no sabían que si ustedes no se ponen la mascarilla yo no un mango de la mascarilla de un cocotazo ustedes no oye hay creo que está loco mejor viste bien pues está bien no me creas adiós oh maquilio que está conmolo vamos a seguir jugando pierna papá no te lleve pierna papá no te lleve pierna papá no te lleve ya verás que lloro ay mamá y que fue que paso ay a ver a que yo me quiero y que mejor me voy ay a ver a que yo me quiero y que mejor me voy betrayed déjame aker a ver si no viene gente porque si viene gente de menoon no viene nadie jiji locos naeniz Me la voy a comer solito No hay nadie Ajá, Marguerle, ¿tú crees que tú no me vas a dar? ¿No me vas a dar? ¡Tiene, Chachi, tú siempre me apareces! Ningún, ningún, usted me va a dar ya Sí, obligado a dar, tú estás como loco Sí, obligado, porque... Ah, no, 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 obligado, no Pero si tú quieres, tú me das y tú quieres Yo te doy, pero con un colchón ¿Cuál condición, amiguito? Ah, y pues si acaso no es colchón que se dice Yo te voy a dar una sola colomita Y después te laigo, si no, no Está bien, amiguito, tú me das una sola y me voy Está bien, amiguito Toma, amiguito, y te me laigo Ay, 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 chachi Amiguito, ¿y qué tú te esperas? Oh, Marquillo, yo estoy esperando otro Porque ese era muy chiquito Ay, ñaña, tú estás como loco Mejor vete de ahí, mejor Dale, Marquillo, por favor Amiguito, tú estás como loco, ve Vete, me mejor te me escuchaste Amiguito, te voy a dar una Porque me riste pena Pero toma, vete Gracias, amiguito Gracias a Dios que se fue Ahora sí voy a poder comer Esto se ha divertido No, espérate Chanche como loco Yo me voy a ir para allí Para que no me pida mal Ya se fue Amiguito, Marquillo, yo que sí te estaba regalando palomitas Amiguita, ¿y qué te dijo eso? Ah, Chanche me dijo ¿Y de cuál palomita que tú estás hablando? Mira, amiguito, tú estás recondiendo la palomita Amiguito Amiguita, no era escondiéndela Era buscando Para ver que yo te guardaba Toma Gracias, amiguito Yale Ese Chanche como loco ¿Y qué me dijo tan rápido? Bueno, yo voy a seguir comiendo Amiguito Se me viene una cosa Mi nombre es Carly Yale, amiguita Qué buenito nombre Pero yo te voy a poner Rapunzel Amiguita, tú me pones de chile palomita Pero fuera, amiguita Toma Gracias, amiguito Yale Pero esa amiguita sí tiene los cabellos largos Parece una cola de caballo Amiguito Echa un pochín en esta funda Toma, amiguita Echa pa' acá Toma, amiguito Pero un chino era más, ¿viste? Toma, amiguita Pero, amiguito Echa un pochín en esta funda Yale Está bien, amiguita Pasa la funda Toma Amiguito Pásame la funda Que me están esperando Toma, amiguita Gracias, amiguito Echa un pochín en esta funda Echa un pochín en esta funda Ya que me cae otra en mi casa Chanchi, mira Me la llevé toda Echa un pochín en esta funda Yale, amiguita ¿Y cómo tú ya la llevaste todita? Porque ahorita hay la mamita Amiguito Olvídate de si vamos a comer Cuidado, si tú la comes todo Esa maquiles de palomas Hoy es un día bien bonito Porque está lloviendo Chupi, está lloviendo Amiguito Amiguito Echa una funda que tú te estás tapando Sí, amiguito Y me costó cinco pesos Pero, amiguito La funda no se usa para taparse Es la sombrilla Pero, amiguito Mira mi sombrilla aquí arriba Yo no la estoy viendo Pero, amiguito Pero, es que un pedazo de mata Que tú te estás tapando Eso no eres cualquier mata, amiguito Eso eres ñame Pero, pero Digo una mata de ñame Pero Pero ¿Y por qué tú te estás riendo, amiguito? No, amiguito Porque tú pareces un loco Con esa funda y esa mata Tú quieres ver Que buscas una sombrilla Tú quieres ver ¿Qué sombrilla vas a buscar Y tú no tienes? Tú a ver Vamos con una sombrilla Espérame Lo más seguro Y viene con un pedazo de cinta Apándose Aunque si no Con una mata de plátano Que es más grande Pero, espérate Ahora que yo me estoy acogiendo Cuando yo veniera yo para acá Allá atrás de mí Había una sombrilla Yo me la hago añado Ay, ay, ay Mírala allá la sombrilla Yo me la chanchi Cuando la vea Pero, espérate ¿Para dónde yo voy para este lado? Es para acá que está chanchi Pero que yo me voy a quitar Y eso Tú a ver Me aquí lo parece Que no va a traer nada de sombrilla Yo mojé y me voy Pero, para dónde Que va mi amiguito Pues allá caminando Tú a ver Le voy a dar esa impresa Amiguito Chanchi ¡Apérame! Oiga, si quiere que me esté llamando Amiguito Chanchi Mira mi sombrilla Y tiene colorido ¿Tú la estás viendo? Pero espérate, Maikilio Esta sombrilla es de hembra ¿De hembra? ¿Esa no eres hembra? No, porque se la tengo yo Maikilio, ¿ahora dónde tú te encontraste a esa sombrilla? Ah, amiguito En mi casa yo la tenía buena Digo, ¿por qué te digo que esa sombrilla es de hembra? Oiga, allí en mi casa hay una niña que tiene una sombrilla de sombrilla y es de hembra ¿Tú estás cómo es loco? Esa sombrilla no eres hembra, ¿no? Esa me la compraron a mí Maikilio tiene una sombrilla de hembra ¿Tú sabes algo, amiguito? ¿Tú sabes algo? ¿Qué? Yo sé, Maikilio Que tú y yo no podemos ser amiguito Porque tú, tu tabuleta no eres mi sombrilla Que es mío, no eres hembra Adiós, muy feo Me llamo Maikilio con una sombrilla de hembra ¡Ué, ué, ué! Una sombrilla de hembra Yo no quiero esa sombrilla ¡Ey, ya, amiguito! ¡Qué velocidad! ¡Ey, ya, le sé, amiguito! Ahora me toca a mí Dale, a mí si tú le das más rápido que yo Mira y aprende ¡Ey, ya, amiguito! Pues ese trompo loco está como rapidísimo Claro, amiguito, que los dos me tienen velocidad ¡Ey, ya, amiguito! ¡Qué bacana! Amiguito ¡Apégame ahí! ¡Voy a mi casa, ¿eh? ¡Ey, ya, le! ¡Primente que va Maikilio! Bueno, yo voy a seguir jugando Pero espérate ¿Y dónde fue que yo dejé mi dona? ¿Por qué me la voy a comer? Yo creo que esta vaca ¡Va a tener entre mí con 15! ¡Yo me la voy a comer! Pero espérate A mí me da pena que Chanchi no coma Y le voy a decir que venga a comer conmigo Amiguita Chanchi ¿De cuál se le da y puede sospechar? ¿Tú comerá o no? Que si yo como a dona Esa es mi comida favorita Y es verdad, amiguito Vámonos a comer conmigo Que yo tengo oro ¡Uy! Dona Pero, amiguito ¿Y qué está haciendo ahí? ¿Ya te estoy esperando? Sí, 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 amiguito Ya yo puedo ¡Vámonos, amiguito! Amiguito Ya verás qué deliciosas son Me da la dona más grande, amiguito Pero espérate, amiguito Que la estoy sacando Está bien Venga, amiguito Amiguito Yo te estoy emocionada Que yo ni puedo ir a ir a caminar ¿Señámela de ahí? Sí, ya, amiguito Para ti te gusta mucho la dona Sí, amiguito Pero las que más me gusta Son la grandes Está bien, amiguito Mira Esa es la tuya Y esa es la mía Amiguito Pero amiguitos, mírala aquí la tuya Amiguitos, amiguitos, esos dones están demasiado chiquitos, a mí me gustan las grandes Pero amiguitos, yo no te dije que las donas eran grandes, yo te dije donas, pero no grandes Amiguitos, yo no quiero nada de donas, yo mejor me voy Bueno amiguitos, no me rindes Esa bella que tú no me vas a dar Bueno amiguitos, ya yo me las comí Te acupito mi doni, tú erras ¡Vaya, vaya! ¡Ya sí me jodí!